Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de CERFOEN ARGENTINA ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis y este es el de Blue Grand 5.5 HD ¿Empezamos con el vídeo? ¡Vamos! Bueno, yo sé que mis pelos locos son una gran distracción para ustedes pero no se concentren que estoy despeinado vamos a concentrarnos en el Blue Grand 5.5 HD vamos a ver que el diseño personalmente esto siempre es subjetivo y es cosa mía el diseño personalmente me gusta tanto de la parte frontal como la parte trasera creo que está bien logrado la construcción, por más que tenga materiales o sea, el cuerpo sea totalmente de plástico está bastante bien logrado también hay detallitos que no me gustaron por ejemplo, la forma en que tiene de cerrar la tapa trasera por ahí no queda bien cerrado en la parte de abajo queda un poquito flojo entonces cuando uno lo aprieta siente que no cerró bien del todo en la parte trasera vamos a tener una tapa de aluminio lo cual le da un toque un poquito más premium y hay detallitos que sí están cuidados por ejemplo, redondeando la cámara y el flash vamos a tener como un detallito del metal pulido o sea, del aluminio pulido el cual queda bastante bien en cuanto al diseño ya les mencioné que me gustaba pero creo yo que podrían haber aprovechado un poquito mejor los espacios el porcentaje en la parte frontal de la pantalla se nota que es bajo ya que hay bordes bastante grotescos y bastante gruesos así que creo yo que se podría haber aprovechado un poquito mejor los espacios 15,55 centímetros de alto 7,6 centímetros de ancho y 9,6 milímetros de espesor es un equipo que no es muy delgado y es bastante pesadito si bien menos de 200 gramos no se complica para nada llevarlo en la mano pero pesa 188 gramos obviamente teléfonos de este tipo de tamaño hay muchos más livianos obviamente, ¿no? y el equipo ya de por sí es pesado sin la batería también es como pesadito detallitos para que lo tengan en cuenta pero bueno, en cuanto a diseño y construcción creo que está bastante bien logrado salvo el detallito de la tapa trasera que por ahí no cierra del todo bien en la parte de abajo principalmente los botones son de aluminio y la verdad que la sensación de uso es buena el display de este dispositivo encontramos un panel LCD IPS con una resolución de 1280 x 720 en HD de 5,5 pulgadas lo cual nos da una densidad de píxeles baja de 267 píxeles por pulgada ahora, a la hora de analizar este equipo hay que tener en cuenta el precio que luego lo vamos a mencionar que es bastante económico pero siendo neutral podríamos criticar ciertas cositas de que, bueno ni cerca es obviamente uno de los mejores paneles HD en este tamaño que hemos visto el balance de blancos no es de los mejores le falta detalle por ahí cuando estamos viendo videos en resolución HD por ahí no es tan detallista como otros paneles de la misma resolución entonces, cositas a tener en cuenta pero, ya que es económico podríamos entrar en los peros la reproducción de colores no es mala no satura también podríamos mencionar de que el brillo de pantalla es bastante alto así que no se nos va a complicar para ver cuando estamos en exteriores así que, son cositas que hay que tener en cuenta tanto que no es obviamente uno de los mejores paneles pero que también no es un equipo caro así que, esas son nuestras impresiones sobre el display en este Blue Grand 5.5 HD contamos con sistema operativo Android 6.0 Marshmallow me parece positivo esto ya que, bueno está pronto a salir el 7.0 entonces, me parece que ya hay que dejar de sacar dispositivos con Lollipop además de que, sabemos que 6.0 Marshmallow es bastante estable y la verdad que se comporta bastante bien este sistema operativo tenemos prácticamente una experiencia Android Stock ya que no hay interfaz cambiada no hay capa de personalización si vamos a tener algunas aplicaciones preinstaladas que nos manda Blue pero se pueden desinstalar o inhabilitar si no las queremos en nuestro escritorio no hay gestos agregados prácticamente tenemos un administrador de archivos pero la experiencia ya les mencioné es prácticamente Android Stock las aplicaciones de sistema se comporta bastante bien si vamos a tener ciertos lag por ahí o vamos a ver que no es el teléfono más rápido del mundo en abrirlo ya que, bueno ahora lo vamos a hablar pero tenemos un hardware bastante recortado pero en realidad es bastante estable se nota un poquito si bien no hace milagros pero se nota un poquito la magia, entre comillas del Android 6.0 la estabilidad de ese sistema de que podamos disfrutar de un hardware recortado pero una cierta estabilidad y no tanta lentitud con un hardware como este en este sistema operativo y aquí pasamos a hablar sobre el hardware de este dispositivo 1 GB de RAM 8 GB de memoria interna procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz es MediaTek es un Cortex A7 y un procesador gráfico Mali 400 como ya mencionaba bastante recortadito lamentablemente el sistema ocupa bastante memoria de los 8 GB nos quedan aproximadamente 4 GB para el usuario lo cual es bastante poco algo positivo es que podemos pasar las aplicaciones a la tarjeta de memoria que es algo que Blue trae desde que los vengo usando y algo que me parece que todas las otras marcas tendrían que incluirlo pero bueno igualmente de memoria interna es bastante poco lo bueno es que bueno descargamos una aplicación empezada cuando la descargamos la podemos pasar a la tarjeta de memoria y listo algo a tener en cuenta es que cuando se actualiza se pasan automáticamente a la memoria interna otra vez así que tenemos que volver a pasarla a la tarjeta de memoria en cuanto a rendimiento bueno sinceramente sorprendido aquí es donde creo yo que noté la magia como les mencionaba recién entre comillas del Android 6.0 que es bastante estable y se comporta bastante bien obviamente no es un teléfono wow de rápido no es un teléfono wow en rendimiento pero la verdad que no es tan lento como esperaba hay que mover una pantalla en HD 5.5 pulgadas con este hardware y la verdad que se comportó bastante bien si vamos a tener lag si vamos a ver que los fotogramas por segundo bajan en el sistema bajan en los juegos bajan en las aplicaciones pero igual no se nos ha tildado no se han congelado no se ha puesto demasiado lento que no nos abre las aplicaciones o se nos cierran las aplicaciones así que sorprendido en ese caso por el rendimiento de este Blue Grand 5.5 HD van a ver ustedes obviamente como siempre les mostramos en el video secundario que las aplicaciones la abre dentro de todo no lentas con cierta rapidez algo importante es que probamos el Modern Combat 5 un juego pesado con buenos gráficos y bueno si bien las gráficas no fueron las mejores y siempre los fotogramas por segundo bajaban bastante es un juego que lo tiró bastante bien y sin problemas de que se nos cerrara la aplicación o de que se nos tildara el juego así que sorprendido también por el rendimiento en un juego de alta calidad de gráficos como este no pudimos probar otro juego porque bueno la memoria interna no alcanzaba lamentablemente y bueno no le habíamos puesto una tarjeta de memoria así que pero ese juego con alta calidad de gráficos realmente lo tiró y en eso estoy sorprendido tenemos una cámara de 8 megapíxeles con flash LED para la cámara posterior con capacidad de filmar vídeo está en Full HD a 30 fotogramas por segundo obviamente con foco táctil autofocus y demás tenemos la cámara frontal de 5 megapíxeles también con flash LED algo positivo para iluminar un poquito la fotografía cuando hay baja condición de luz la aplicación de cámara la verdad que es bastante simple y bastante intuitiva tenemos algunas cositas para cambiar que les ha agregado Blue a la aplicación de cámara y es bastante estética está bastante bien no es la misma aplicación de cámara que los celulares Blue que vienen con la capa de personalización propia de ellos es como que hay dos aplicaciones de cámaras una para los que tienen la capa de personalización y otra para los que vienen así con este Indefar prácticamente Android puro los resultados me gustaría decir que estoy bastante sorprendido con la cámara posterior que es bastante detallista cuando hay buena condición de luz los colores son bastante reales así que no me ha disgustado para nada me ha gustado justamente los resultados con la cámara posterior con la cámara frontal bueno mal no está cuando hay buena condición de luz pero bueno no es tan detallista como la cámara posterior ahora cuando entramos en baja condición de luz bueno ahí se complica un poquito más un poquito menos con la cámara posterior pero ya se empieza a notar un ruido bastante molesto y en la cámara frontal con baja condición de luz es o sea baja bastante la calidad de fotografía con flash LED en la cámara frontal que es una de las cosas más importantes obviamente si tenemos flash LED en la selfie obviamente lo vamos a usar pero bueno se pierde obviamente todo detalle vamos a ver que nos ilumina la cara se va a ver bien nuestro rostro pero va a salir como mucho ruido todo a nuestro alrededor y bueno la calidad el detalle se pierde bastante digamos que el flash LED en la cámara frontal es solamente como para que se distinga lo que queremos mostrar obviamente por lo general nuestra cara así que para eso serviría pero no le da una muy buena calidad que digamos el flash LED en la cámara posterior se alumbra un poquito más pero tampoco es la gran cosa así que para recalcar que en buena condición de luz la cámara posterior es bastante buena por lo general digamos que es lo esperado me gustaría hablar de los parlantes o sea del altavoz tenemos doble parlante frontal y la verdad que suena bastante bien le faltaría un poquito de grave pero no suenan mal para nada y no saturan tampoco así que está bastante bien y obviamente suena bastante alto y está genial que esté en la parte frontal así que cuando veamos video en nuestra casa y demás no vamos a tener ningún problema nos va a llegar a nosotros directamente y la verdad que se escuchan bastante bien y cuando estemos en la calle y demás no vamos a tener problemas no se nos van a perder notificaciones ya que suenan bastante bien pasamos a mostrarles como siempre un videito para que vean como suena en conectividad contamos con wifi bluetooth 4.0 gps con agps micro usb 2.0 en la parte de abajo no en el medio sino un poquito más al costado izquierdo y vamos a contar con gprs no vamos a tener nfc obviamente y si vamos a tener radio fm en cuanto a conectividad ha funcionado bastante bien la red móvil bien en el wifi he tenido no se si es un problemita o no eso lo verán ustedes pero cuando tengo una sola niñita de wifi con mis otros dispositivos no me pasa pero en este como que directamente se desconecta cuando es débil la señal como que se desconecta eso es algo que he observado por lo demás el dispositivo anda bastante bien algo que no le mencioné es que tenemos redes 2G y 3G lamentablemente no vamos a contar con redes 4G algo que me falta y es lo último ya es la batería que es de 2500 mAh y la verdad que es bastante buena la duración vamos a tener entre 14 y 16 horas de uso lo cual está bastante bien y algo que he notado es que se carga bastante rápido me sorprendió bastante la duración de carga es bastante poca y bastante rápida así que cositas a tener en cuenta pero en la duración bastante bien 2500 son suficientes como para mover esta pantalla de 5.5 pulgadas en HD y bueno vamos a llegar el día normal no les prometo un día y medio pero si el día normal sin apuros algo que también me gustaría mencionarles que en sensores vamos a tener acelerómetro y proximidad hoy no vamos a contar con giroscopio llegamos a una de las cosas finales y más importantes y es el precio se encuentra aproximadamente en unos 3000 pesos es un dispositivo bastante económico obviamente de 3000 pesos argentinos bastante económico para las especificaciones que tenemos si bien no va a ser excelente o muy bueno en algunas cosas por ejemplo la cámara frontal con baja condición de luz no es buena si bien el rendimiento no va a ser tan rápido si bien el hardware es cortadito pero vamos a tener un dispositivo que se ve bien estéticamente que la pantalla no está mal por más que tengamos ciertos detalles en contra de ella no está mal la cámara posterior es bastante buena algo positivo es que ciertas cosas o la mayoría de las aplicaciones las podemos mover a la tarjeta de memoria así que creo yo que por 3000 pesos es justificable este dispositivo me olvidaba también mencionar algo positivo que son los parlantes que suenan muy bien si bien les faltan un poquito graves suenan muy bien así que creo yo que por 3000 pesos es un dispositivo que se justifica si están buscando un dispositivo no tan caro creo yo que lo recomendaría libremente a este dispositivo así que bueno espero que les haya gustado este video este análisis de este Blue Grand 5.5 HD si es así no se olviden dejar su manito arriba que aparece aquí abajo suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejar un comentario el que ustedes quieran tanto del equipo como del video no se olviden por favor de compartir este video como siempre les pedimos y de seguirnos en nuestras redes sociales que se las dejamos aquí en la descripción petición especial como ya hicimos sobre el Instagram y sobre el Facebook petición especial para que después de este video se tomen 2, 3, 5 minutos y abran Twitter y nos sigan allí pongan seguir y nos sigan que siempre vamos publicando cositas noticias y otras cosas así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!